Para así estar de nuevo en paz Mirar al sol y dejar que porvenir Laiga por el sueño No sé si volverá La tierra sigue atrás A ver en todo Y el destino no importa Lo que se va a hacer Y el destino no va a encontrar Lo que se va a hacer Y seguiré Los ácidos de mi negra noche Me la permanecerá Ya que muy bien Nacerá de nuevo Y el destino no va a encontrar Cambia la realidad Estar de nuevo en paz Mirar al sol y dejar que porvenir Laiga por el sueño Y dejar que porvenir Laiga por el sueño Alguien Alguien Ya que muy bien Como el agua quinta Todo entera Sierras no se perderá Me alejaré Y serás de nuevo Con el destino no va a tomar El destino no va a matar Si no enough ¡Gracias! ¡Gracias!